Hola que tal como estamos como están todos ustedes un placer enorme saludarlos de Nueva Cuenta su amigo Eric de la Torre nos saludamos desde las norias norias del conde Guadalcázar San Luis Potosí porque les estaremos llevando la fiesta patronal de nuestra señora del refugio desde este bonito lugar las norias del conde agradeciendo enormemente a todo el comité organizador gracias por la invitación especialmente al amigo Roberto Carlos Torres el chicano gracias gracias por invitarnos para estar presentes en esta bonita fiesta patronal mis amigos acompáñenos porque les estaremos llevando las mejores imágenes las mejores capturas de todo este grandioso evento fiesta patronal habrá danzas habrá misa habrá entrada de cera habrá pólvora habrá muchas sorpresas así que no se pueden perder este bonito video desde las norias del conde Guadalcázar San Luis Potosí en este día a 4 de julio del 2022 amigos nuestros acompáñenos nosotros aquí comenzamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias por ver! 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 que tal amigos nuestros los estamos saludando desde Norias del Conde Guadalcázar San Luis Potosí les estaremos llevando hoy en este día 4 de Julio del 2022 hasta sus pantallas les estaremos llevando esta bonita fiesta patronal de nuestra de nuestra señora del refugio mis amigos gracias al amigo el chicano gracias por la invitación para estar presentes cubriendo esta bonita fiesta patronal vamos a dar inicio con un recorrido aquí por lo que es el rancho mis amigos acompáñenos a lo largo y ancho de esta bonita transmisión porque se va a poner se va a poner buena esta fiesta patronal de nuestra señora del refugio desde Norias del Conde Guadalcázar San Luis Potosí mis amigos mis amigos por aquí están ya las danzas las danzas presentes se están organizando porque vamos a dar inicio con lo que es un recorrido aquí por las principales calles de este rancho van a dar un recorrido con la acera y por supuesto con la imagen de la virgen bueno ya está la presencia de dos danzas por supuesto también habrá banda hasta las 12 de la noche mis amigos acompáñenos porque esto apenas esta fiesta apenas está comenzando con la acera con la acera y Por acá anda el amigazo Que nos invitó para estar presentes Hoy en este día El amigazo Roberto Carlos Gracias amigazo por invitarnos Para estar presentes en esta bonita fiesta patronal Aquí vamos a andar con ustedes Cubriendo este bonito evento Amigazo como se siente en esta fiesta de su rancho Bien de gusto y saludos Para todos los que me apoyaron Gracias por el apoyo Espero que disfruten esto para ustedes Para que disfruten esta fiesta Claro que si para todos los que Los que hicieron posible también esta bonita fiesta Todos los que aportaron su granito de arena Para hacer esto posible Para que todos ustedes Miren en sus pantallas esta bonita fiesta patronal El agradecimiento enorme Amigazo Apenas comienza esto Se está poniendo bueno Pero hay que disfrutar la fiesta Los amigazos que lo acompañan Saludos Saludos amigazos Saludos a la cámara Saludos a los Saludos a la cámara Saludos a la cámara Saludos a la cámara No quiere salir No quiere salir No quiere salir No quiere salir Bueno mis amigos Pues se están organizando Se están organizando Las danzas Por aquí se andan organizando El comité de organizador Se andan acomodando Porque vamos a dar inicio Con el recorrido Bueno Por acá Por acá está otro amigazo Que hicieron posible que vinieramos hoy en este día Estar presentes Amigazo, ¿cómo estamos? Torres, ahí estamos pues Saludos ¿Cómo se la están pasando en esta fiesta de su rancho? Muy bien, la verdad Que bueno, hay que disfrutar las fiestas del rancho Fiestas patronales 2022 La verdad que sí Hay que disfrutar las fiestas, vámonos al recorrido ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mis amigazos. pues aquí estamos. con los encargados. con los amigazos. que nos invitaron. hoy en este día. aquí a las norias. del conde guadalcázar. San Luis Potosí. en esta bonita fiesta. muy emotiva. muchas danzas. muchas eras. muchos cuetes. mucha gente. que se dejó venir. a esta bonita fiesta. de nuestra señora del refugio. edición dos mil veintidós. y mis amigos. por aquí los chavalones. pues tienen saludos. para su gente. para sus amigos. para su familia. adelante viejones. con sus saludos. un saludo muy grande. a toda la gente aquí. de minorias. querido. de guadalcázar. este. pues venimos a. a echar una vuelta aquí. a la fiesta patronal. y un saludo. a todos los que estamos aquí. con la gente. que está para. que se siente muy bonito. estos días. aquí. con. la raza. que es estupendo. cada año. aquí los esperamos. de aquí en adelante. siempre bienvenidos. a toda la gente. que se echa la vuelta. por acá. ya dijo viejón. pues como lo dijo el viejón. por aquí atrasito. ya vemos la gente. que viene. viene aquí. en el recorrido. mucha gente. mucha gente. que se dejó venir. en esta bonita. fiesta. bueno. por acá también. estos amigazos. tienen más saludos. de san antonio texas. mis sobrinos. y mis sobrinos. de Dallas. daniel torres. un saludo. un abrazo para todos. mi familia pues. bueno. también tenemos. saludos. para la raza. que está por allá. en brine texas. de parte del. chicano. de san luis. hombre. y toda la gente. de Houston. saludos. aquí estamos. bueno. para toda la raza. que se quedó. en la unión americana. que no se dejó venir. a la fiesta. bueno. aquí. estarán viendo. estas bonitas imágenes. estas bonitas transmisiones. por supuesto. les enviamos. el cordial saludo. hasta la unión americana. a seguir echándole ganas. así es viejones. ánimo. bueno. mis amigos. por acá viene la gente. viene la gente. en el recorrido. en esta bonita fiesta. edición. 2022. en honor. a nuestra señora. del repollo. en honor. a nuestra señora. del repollo. en honor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!